¡Stopa la violencia! ¡Stopa la guerra! Son ocho los que están diciendo que los tocaba, que se les tiraba encima. Hay indignación en España por una decisión judicial. Decenas de personas se congregaron frente a la audiencia de Navarra para mostrar su rechazo a la condena a los integrantes de La Manada, un grupo de hombres que atacó a una mujer en las tradicionales fiestas de San Fermín en el año 2016. El ingeniero revuelo sobre todo en redes sociales a través de la divulgación de audios y twitters en donde se denunciaba concretamente a un docente de la Universidad Nacional de Tucumán, puntualmente de la Facultad de Odontología. La mujer es un mente que como grabar ropa, voy a apretar y te compro el ruido, voy a apretar eso. La mujer es igual. Digo terminantemente que ese audio sea mío. Creo que entienden tanto las mujeres como los varones que van a mi clase que es una broma para despertar. Es un horror la violencia que hay en este momento contra las mujeres pareciera que avanza en vez de retroceder. Siendo que él se quede ahí para siempre en la cárcel, vamos a tener un poquito de consuelo. Y además ya se presentaron denuncias formales con nombre y apellido que era lo que estaban esperando para poder iniciar formalmente un expediente que será el que tenga que tratar el consejo directivo de la facultad. Nosotros tenemos que el ámbito educativo es el principal ámbito en donde nosotros recibimos denuncias. En todo el ámbito educativo en la provincia de Tucumán. De esto se busca sancionar el acoso callejero con multas que vayan desde los 3.000 pesos a los 25.000 pesos. Pretendemos armar un mapa nacional contra el acoso callejero. Lo lanzamos hace unos días en Buenos Aires. Esta aplicación ya tiene más de mil descargas. Las redes sociales, específicamente en Twitter, empezaron a explotar con un montón de denuncias con el hashtag Cuéntalo. Justamente hablando de la violencia que sufren las mujeres todos los días. ¿Qué pasó? Argentina, en menos de 24 horas, se convirtió en el país que más tuiteó, o sea, mujeres que más tuitearon en las redes sociales con ejemplos que le habían sucedido a ellas. La violencia ejercida por el doctor Cazán se manifiesta como abuso de poder para ordenar la voluntad mediante el empleo de las fuerzas físicas, psicológicas, económicas y políticas. Hace una semana que estoy en este estado. ¿Saben por qué? Porque nadie vino a hablar conmigo. Es la primera vez que tiene violencia en todo el mundo. Hay que ponerle énfasis en esto, en visibilizar la violencia contra la mujer. La gente está cansada, la gente está cansada, la gente, el pueblo, la sociedad está cansada. Hay que ver, porque a trabajar la mujer no tiene derecho de decirle nada. Gracias.